Y en DentalTVWeb.com es un placer estar aquí con el doctor Víctor Guerrero de la Asociación Dental Mexicana, que es candidato a la presidencia de la Federación Odontológica Latinoamericana. ¿Qué tal Víctor, cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la entrevista, es un gusto para mí estar contigo. Bueno, muchas gracias por estar aquí en DentalTVWeb, la verdad que es un privilegio contar con un candidato a un puesto tan importante. Contanos, vos que venís desde México, ¿cuáles serían las propuestas para, en caso de que llegues a la presidencia del FOLA? Mira, la primera, quiero hacer un comentario referente a que estoy haciendo un acercamiento con la mayoría de los países, para poder saber las condiciones de la odontología en cada uno de los mismos, y poder tener también una retroalimentación en función del sentir de estos países en relación a FOLA. Y tratar de motivarlos a que tengan una participación muy, muy activa en todo el proceso que yo estoy planteando. O sea, que la idea sería lograr una integración mayor a la que tenemos en estos momentos, que hay algunos países que sí, uno habla y se sienten como medio desprotegidos, por decirlo de alguna manera. Sí, mira, lamentablemente al paso del tiempo han dejado de asistir algunos países a nuestras asambleas, y precisamente he hecho dos giras, y me falta una más, a tratar de ver la mayoría de los países, para poder tener un acercamiento personal con los presidentes y sus mesas directivas, para hacer un diagnóstico de la región, y tratar de impulsar a nuestra región, a América Latina, a la posición que se merece. Tú me preguntabas hace un momento referente a mi plataforma, o la proteforma del equipo que estamos formando, porque no es Víctor Guerrero, sino atrás de mí, hay un grupo de colegas que me están apoyando, que van a participar en la mesa directiva. Mi primera tarea será regularizar toda la cuestión legal de FOLA, ¿sí? Al paso del tiempo, FOLA no ha hecho las gestiones legales para protocolizar ante un notario los cambios de mesa directiva, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, porque a la hora, una parte muy importante de mi gestión, es acercarme a las compañías comerciales, a venderles proyectos para que puedan apoyarnos, y esto pues representa o implica un aporte económico, y definitivamente no me van a dar ese aporte a mi cuenta personal. Hacerlo de una manera que esté ordenada y organizada. Así es, efectivamente, es de lo que se trata. Quiero dejar bien, bien los cimientos y la estructura legal, y adicionalmente, aunado a esto, tengo planteado que trabajemos todos los países en una revisión y una actualización de todos nuestros estatutos, que también le den un marco legal a todo esto, y a un proceso de planeación estratégica, un taller que vamos a tener en León, Guanajuato, entre julio y agosto, es la siguiente reunión de FOLA. La próxima es el 29 de marzo, en Guayaquil, Ecuador, donde van a ser las elecciones, y posterior, en julio y agosto, por fecha por definir, ahí en Guayaquil, vamos a tener esa reunión en León, Guanajuato, México, donde vamos a tener un taller de planeación estratégica. O sea, entre todos, vamos a hacer una revisión de nuestra visión, de nuestra misión y de nuestros valores, y entre todos vamos a participar para ver qué rumbo le queremos dar a FOLA. ¿Qué otros proyectos? Pues una página web, muy importante, donde tú te metes a la página, y por banderitas vas a ubicar a todos los países que somos miembros, y en cada banderita le vas a dar un clic, y vas a poder entrar a todos los proyectos que está haciendo cada país. Otra consulta, hay muchos odontólogos que por la práctica diaria que hacen, no tienen acercamiento a lo que es el FOLA, o no saben lo que es el FOLA. ¿Cómo describirías en breves palabras para el odontólogo general, que no sabe qué es FOLA, y qué es, si es que hace algo por ellos, el FOLA? O sea, ¿para qué le sirve a un odontólogo que no esté en contacto con esto, tener conocimiento realmente de lo que hace FOLA? Sí, mira, FOLA, como lo mencionaste hace un rato, es la Federación Odontológica Latinoamericana, y tiene dos partes. Lo que es en sí solamente una agrupación, que tiene 21 países conformados, pero la segunda parte es que pertenecemos a una de las regiones, de las cinco regiones de la Federación Dental Internacional. Entonces, son dos cosas diferentes. FOLA, FOLA, como ya lo comenté, somos 21 países que estamos representados en esta federación, y de alguna manera, parte muy importante de mi campaña, o de mi proyecto, es el hecho de dar a conocer lo que es FOLA, entre los miembros de cada asociación, porque como tú lo dices, mucha gente no sabe qué es FOLA. Si salimos al mercado odontológico y tú le preguntas a mucha gente qué es FOLA, probablemente no lo sepa. Entonces, dentro de mis proyectos, muy importantemente, es uno, hacer un periódico de FOLA, y otra parte también importante es la creación de un video institucional, donde todo mundo sepa lo que es FOLA. Ese video va a estar en la página web, que a la hora que te metas al site, a la página, esté el video, para que de entrada, antes de empezar a ver aquí y allá, puedas ver un video de dos minutos, que te ubique bien de lo que representa la Nuestra Federación Odontológica Latinoamericana. Otro proyecto muy importante es que vamos a estar manejando cursos a través de internet, de educación continua, a través de una plataforma que se llama WebEx, a través de internet, donde vamos a tener un programa, donde cada mes vamos a tener diferentes conferencistas, para todos los países miembros de FOLA. De tal manera que nosotros queremos potenciar esta plataforma, para que llegue a la mayor parte de los odontólogos de América Latina. Muchas gracias, ha sido un placer verte, y esperamos en otro momento, esperemos ya con la presidencia del FOLA. Muchas gracias. Hasta luego. Y continuamos en dentaltvweb.com